Hola, buenas tardes. Hola. Hoy es martes, catorce, y hoy me van a cortar el pelo. Hoy es catorce de abril. Me lo van a cortar así. ¿Por qué te lo vamos a cortar? Porque en las mañanas o en las noches me bañan, entonces no se seca mi pelo. Entonces es muy difícil para que se seque. Entonces me lo van a cortar ahí. Mi hermano también tiene el pelo cortito. Y a mi hermana se le seca muy rápido con la secadora, pero a mí se me seca muy lento. Y además se me enredaba mi pelo cuando no lo sepía. ¿Pero ya? ¿Yo qué? A la que tienes que grabar es a la muñequita. Sí, ya grabé a mi muquita. Bueno, entonces enséñanos dónde está tu cabello de largo. ¿Hasta dónde llega? Hasta acá. Oh, guau, se ve muy largo. Está larguísimo. En el video, ni mientes. Este es un video de el ahora y el después. A ver, volteate para acá para que vean tu carita. Ok, aquí tenemos a nuestra princesa, la más pequeña. ¿Y se llama? ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años. ¿Ya están listas para irnos a comprar? Y a cortar el pelo. Y a cortar el cabello. Papá también se va a cortar su pelo. Anda con gorra. A ver, quítate la gorra. Miren mi cabello. Anda todo greñudillo. Todo greñudo, todo largo. Miren. Miren mi cabello. Está perdiendo fans. ¿Lo vieron? Está larguísimo. Me lo voy a cortar. ¿Pero cómo salió mi pelo? ¿Muy hermoso? Muy hermoso. Ya se me lo voy a caliar. Ya no va a estar hermoso. No va a estar hermosísimo. Ay, pues si no quieres, no, Peque. Venga, vámonos. Carlita. Hola de nuevo. Hola. Aquí estamos en el parque de Bulevares. Y miren cómo quedó los cortes de mis hijas. Es el corte de Carla, que ya tiene flequito. Miren cómo se ve ahora. Y miren cómo le quedó el corte a Sara. Hola. A ver, Salud, demuéstranos cómo es tu corte. ¿Te gustó tu corte? Sí. Eso está acá. ¿Y te gustó? Ajá. Y ahora el papá. Miren a mí cómo quedé. Con el corte militar. Razo. Razo. ¡Órale! Aquí, divirtiéndonos con sus pesadas. Papi, vamos a correr. Más bien salimos a tomar el aire. Salimos a viborear. Viborear. Y Sara está invitando a su papá a correr. ¡Vamos! Papá, a ver. ¿A dónde? ¿Para dónde? ¿Y aquí? Vamos a dar dos. Papi. Vamos a dar, vamos a dar diez vueltas aquí. ¿Diez vueltas? Sí. ¡Ya! No, no, espera, espera. ¡Bien! ¡Diez vueltas a ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! No vas a poder ni dar un... ¡Dos, dos, dos, dos! Dos vueltas, mira. Vamos a salir de este cuadro. Corremos por todo el cuadro. Y aquí es una vuelta. Y cuando empezamos aquí va a ser la cifunda vuelta, ¿ok? ¡Ya! ¿Ya? ¡Cara, papá! ¡Ay, chiqui! ¡Cara, cara, papá y cara! ¡Ya! ¡Ya! ¡Papá! Así se puede salir. ¡No está los sacos también! ¡Chiqui! ¡Mam! ¡Mam! ¡Pues dos vueltas, dijiste! ¡Dos vueltas! ¡Descanso! ¡Ah, no! ¿Cómo que descanso? ¡Ay! ¡Y el marco! ¡Chica, ¿qué haces? ¡Papá! ¡Te ganó, papá, Sara! Llegó más rápido que tú ¿Quién ganó? ¿Quién ganó, chiquis? ¿Quién ganó, Carla? ¡Ay, carajo! Pone chupón ¿Quién ganó, Carlita? ¿Quién ganó? No Ganó Sara Llegó primero ¿Tú llegaste primero, Peque? Ajá